¡Hola Vitriners! ¡Ya es viernes y es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Qué desastre como dúo musical! No nos ganaríamos la vida con esto ¡Feliz Navidad! ¿Verdad, cariño? Papá y mamá cantan muy mal, pero es lo que hay Bueno, pues estando en Navidad como estamos ¡Qué mejor que estar en familia! Y de camino a ver a la Yaya A recoger más regalitos de Papá Noel Pues hemos decidido hablar de películas navideñas Y cada uno, vamos a decir una Para que esta tarde, quien esté en casa Que no sepa qué hacer Que seremos muchos Poder poneros una película Así que bienvenidos Vitriners, ¿y cómo dices tú? ¡Dentro vídeo! ¿Cuál es tu primera peli, Miriam? Pues mi primera peli va a ser la de los Gremlins Los Gremlins, qué mítica Sí, sí, de hecho mi primer unboxing Un poco catastrófico Pero por lo menos nos lo pasamos bien Catastrófico, pero súper divertido O sea, yo creo que de las mejores tomas falsas del canal O sea, muy top, muy top Bueno, pues la película de los Gremlins Nos muestra como un padre Se va a buscar a un bazar chino Esto no sé de qué me recuerda Y encuentra un animal Que creo que es un mogwai ¿No? Se llama mogwai Los mogwai, sí Que no se lo quieren vender en un principio Porque es un animal que hay que tener mucho cuidado con él Pero al final sí que se lo venden Y solamente dicen que tiene que tener Tres normas No mojarlo Que no le dé la luz del sol Y que no coma después de las 12 de la noche Correcto, correcto ¿Qué pasa? Pues que al final Que se lía parda, evidentemente Todas esas normas se las saltan Y se lía parda Se lía muy parda Empiezan a salir bichos malos Y bueno, yo te digo una cosa La culpa es por comprar animales O sea, tú tendrías algo que decir al respecto Totalmente, hombre En estas fechas sobre todo Bueno, y en todas las fechas No hay que comprar animales Hay que adoptarlos Adoptar, adoptar Siempre adoptar Porque hay muchos que están deseando Tener una familia también Qué bonito Yo tengo que decir, Miriam Que la película es Por una parte muy divertida Muy navideña Muy cómica Pero también tiene un punto terrorífico De hecho, esto lo hablamos también El día que la vimos en cines Que no la habíamos visto nunca en cines Por la edad que tenemos Que yo te decía Que era una película infantil Muy divertida Y tú me decías No, nena Es una película de terror Dios mío Es de terror Para mí es de terror Para mí es infantil Pero sí que es verdad Que viéndola con los años Dices, ostras Tiene un puntito ahí Terrorífico Pero bueno Creo que podemos estar de acuerdo En que es una peli divertida Y navideña Y por qué no verla en estas fechas Navideña Bueno, ahora cuéntanos tú Javid Qué película nos aconsejas Yo voy a tirar un poquito más a lo friki Porque me parece que procede un poco Y yo creo que en estas fechas Viene bien revisitar un clásico Como es Batman Vuelve O Batman Returns Tendría que verlo de la vez Porque hace muchísimos años Que no la he visto Pues yo la tengo bastante En la cabeza siempre Es una peli que además Transcurre todo en época navideña Sabéis que estoy hablando De la peli dirigida por Tim Burton Protagonizada por Michael Keaton Michelle Pfeiffer Danny DeVito Etcétera Y bueno Es una peli que tiene dos villanos O tres Depende de cómo se mire Claro cariño Lo que tú quieras Ya vamos enseguida Mi hija quiere salir ya del coche Es normal Transcurre toda en navidad Y de hecho la navidad Es un motivo muy importante En la película Y bueno No podemos evitar Perdona En esa es la que sale el pingüino Sale Catwoman Es decir Salen ¿Te acuerdas más de lo que te pensabas? Algo recuerdo Pero vamos Poco Sí, sí, pero bueno Lo importante de esta peli Es unos villanos que tiene Y es la atmósfera que tiene Que es todo absolutamente navideño Pero con ese punto Tim Burton Que siempre la navidad Para Tim Burton es Es rara Es rara Así que bueno Pues esa es mi recomendación de navidad Un poquito de friquismo bueno Siempre tiene que haber un punto de friquismo ¿Por qué no? De la siguiente película que os quiero hablar Es de solo en casa Solo en casa Madre mía De hecho todos los años la ponen en la tele Es un nene que desea quedarse solo Porque vamos Ha discutido con la familia Y al final consigue al día siguiente levantarse Y no ver nadie en casa Pero no porque se cumpla su deseo Sino porque la familia es muy inútil No, no, sino porque se olvidan de él Pobrecito Pero qué madre Qué padre se olvidan de su hijo A ver, hay que decir en su favor Que eran ciento y la madre en casa Sí, sí, que es verdad Y que encima el despertador no le sonó Y tenían que coger un vuelo Y salieron corriendo Pero claro Están en el avión pensando Lo típico que todo el mundo piensa ¿No? Se me ha olvidado algo nene No sé Creo que se me ha olvidado algo Sí Bueno, al final vemos que Bueno, transcurre la película Hay unos ladrones que intentan Pues entrar a la casa Pues eso, a robar y tal Él lo impide con todas sus trampas que ponen Mira que es cabroncete el niño, ¿eh? Un poquito bastante Y en la cena de noche buena Me parece recordar Él está cenando solo, obviamente Y vuelve a desear que su familia Vuelva a estar con él Qué bonito Y como no Al día siguiente aparece su madre Deja de coger 50 abuelos Aparece toda la familia Y están todos juntos Qué bonito todo Ahora dinos tú, Najavi A ver, ¿cuál dirías? Pues yo voy a reivindicar un clásico Que creo que nunca es lo suficientemente valorado Que es Qué bello es vivir O What a Wonderful Life En versión original Qué bonita Es preciosa Además es que es un peliculón Es un clásico Pero clásico en blanco y negro O sea ¿Qué historia puede haber más bonita Que alguien que ha sido Una buena persona toda su vida Y de repente tiene una mala racha Que lo empuja prácticamente A querer suicidarse Totalmente Y que Bueno, gracias a A un ángel guardián A un ángel guardián Que tiene que ganarse sus alas Lo mandan para ganarse sus alas El ángel Clarence Vamos a ver si puedo conseguir Que esta persona no se suicide Claro Y luego pues por supuesto Todo el pueblo se huelga con él Y es un clásico de Navidad Es una historia muy bonita Muy bonita Además un romance también muy bonito Entre el protagonista Y la chica de la película La que es su mujer Y madre de sus hijos Y todo Yo qué sé Esa película es de las que siempre Siempre acabas con la lagrimilla Siempre Más ahora que somos papás Cine clásico, antiguo Del bueno Y del que Por más veces que lo veas Es que No envejece Porque ya ha envejecido Y bien Y eso Yo lo valoro mucho Y de la siguiente película Que voy a hablar A Javi le encanta Vamos Yo que le encanta Yo que más que sí incluso O sea que Esta es de los dos ¿Vale? Hemos dicho dos cada uno Y esta mixta ¿Vale? Que es Jungla de Cristal Por favor Jungla de Cristal Bueno Que yo creo que es Bruce Willis Aunque ya sabéis Que yo tengo un jaleo ahí No se lo voy a decir Si es Bruce Willis O quien sea No se lo voy a decir Me da igual ¿Y él se llama McClane? ¿McClane? ¿Quién es McClane? John McClane John McClane Es que soy patata Para los nombres Por favor Bueno, bueno Sí que sé Que él viene Bueno, es policía Viene de Nueva York Para poder celebrar Las Navidades con su mujer Con la que siempre está peleado Por cierto Está siempre Que tía que te doy Pero al final Y se encuentra En un berenjenal Ahí en el edificio Donde trabaja su mujer En el Nakatomi Plaza Qué mítico Es el Nakatomi Plaza Bueno, cuéntanos un poco Qué es lo que sucede ahí dentro Bueno, o sea ¿Quién no sabe Qué sucede Jungla de Cristal? ¿No? O Die Hard Pues al final Él es el único La única fuerza de defensa Contra todos esos terroristas Para impedir que lo secuestren Puede con todo Es alucinante Es el maldito John McClane O sea, acaba Ya no de Bueno, te voy a decir Una palabrota Pero está la niña O sea, acaba Con la camiseta de tirantes Negra como el tizón De toda la guarrería Que hay por encima Pero consigue su cometido Y es muy navideña Sí, sí Porque tiene muchos guiños En plan de Bueno, mata a uno Lo baja con el ascensor Con el gorrito Como tú ahora mismo Mira Ahora tengo un ametrallador Y aparte Empieza y acaba Con un villancico también O sea, que es muy navideña La verdad es que sí Y es un peliculón Muy navideña Un peliculón Y yo, como siempre os digo En mis vídeos Acción Para mí no es Navidad Hasta que no tiran A Hans Gruber Del Nakatomi Plaza Entonces, para mí ya Podemos cogernos el pavo Pues nada Hasta aquí el vídeo De pelis navideñas Espero que os haya gustado mucho Que os traigan muchas cositas Bueno, que os traigan muchas cositas Papá Noel Porque supongo que os habéis portado Muy bien Seguro Y aquí os dejo fijado En la pantalla El comentario ganador Del sorteo que teníamos Con Funko Loki Y recordad que es un pack De dos Funkos Uno que es Wonder Woman De 1984 Y un Baby Yoda Así que si os ha gustado Dadle un buen like Suscribiros al canal Y recordad que de las cosas malas También salen cosas buenas ¡Hasta el próximo viernes!